La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, no ve como un peligro ni como una amenaza el hecho de que el PIL haya mandatado a sus concejales Tomás Fajardo y Isabel Mesa a abandonar el grupo de gobierno. Yo no me siento sola y los concejales siguen trabajando con normalidad. En mí no me han comunicado absolutamente nada y lo que sí decir, que fue una petición de los concejales del PIL del Ayuntamiento de Arrecife, entendiendo que querían además tener los mejores perfiles y personal de confianza para llevar a cabo sus labores y el servicio público y lo que entiendo es que el PIL tendrá que dar sus explicaciones y yo creo que estamos en una situación que independientemente de que el partido, el PIL o Ramón Bermúdez haya decidido entregar la presidencia de su partido a Coalición Canaria y a Pedro Sánchez y que además quiera de esa manera entrar en la estrategia también de Coalición Canaria siendo moneda de cambio. Lo que no vamos a permitir, ni voy a permitir, es que el Ayuntamiento de Arrecife también esté en esa estrategia, en esa moneda de cambio que ellos pretenden hacer. No quiere valorar todavía de Anta el hecho de que puedan declarar a los ediles insularistas como transfugas. Cuando llegue el momento, de momento no hay ninguna comunicación y yo no me voy a adelantar a ningún acontecimiento. Insisto en lo mismo, los concejales tengo la mejor opinión de todo el trabajo que están haciendo en sus áreas y están haciendo su servicio y su trabajo con normalidad. Todo queda pues a expensas de esa declaración o no de transfugas de estos dos concejales del PIL, que parece confirmado que no hará caso a la dirección de su todavía partido político.